Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a comenzar de una manera un poco peculiar, porque tenemos que saludar al vicepresidente de ALUEX, a Vicente Pascual Carrión, pero resulta que es que es nuestro conferenciante. Por tanto, saludamos al vicepresidente y conferenciante. Además, una coincidencia esta maravillosa, cómo no. Saludamos también al resto de su junta directiva, que hoy nos acompaña. Gracias, como siempre, por estar aquí. Hoy, además, tenemos en esta primera fila a varias personas que nos gusta mucho ver y que nos encanta saludar, además de los familiares del conferenciante, como es su mujer y también su hermano. Tenemos el gusto de saludar a la alcaldesa de Casas de Lázaro, a María Eugenia Cuartero, que también ha sido conferenciante de este ciclo de conferencias, al igual que Miguel Lucas, que el historiador Miguel Lucas, y que la directora del Archivo Histórico Provincial, Elvira de la Rosa. Gracias también a los dos por acompañarnos. Y a Miguel Juan Espinosa, el subdelegado de Defensa en Albacete. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este lunes, con el que despedimos el mes de abril y con el que encaramos la segunda de las conferencias que, ya saben, hemos incluido en esa miscelánea, en la que trataremos diversos asuntos. Y a todos ustedes, cómo no, bienvenidos y bienvenidas también. Vamos a saludar a nuestra compañera Carmela. Ahí está haciendo todas esas grabaciones. Ya saben que esos vídeos después se cuelgan en la página web de la Diputación de Albacete y también en la propia página de Aluex. Saludamos a José Chumanzanares, a nuestro compañero y amigo también de Visión Press, que realiza esas fotografías, que después pueden ver en la página de Facebook de Visión Press. Y, cómo no, a los medios de comunicación, en concreto a la tribuna de Albacete, que ya ha realizado esas fotografías y esa entrevista, que después todos ustedes podrán ver en la contraportada de la tribuna de Albacete de mañana mismo. Como decíamos, encaramos esta recta final con esta vigésimo tercera conferencia de este ciclo que lleva por título al menos 20 años más. Un ciclo en el que, además, Vicente Carrión ha tenido un papel importantísimo, un papel crucial junto al resto de su junta directiva, no sólo para elegir los contenidos en general, sino también en toda esa labor intensa e importante labor de producción y de organización, que es, bueno, quienes se han dedicado a esto saben el trabajo que lleva y que está resultando, hay que decirlo, un ciclo, un curso excepcional, el de este 2023-2024, en el que también se ha aumentado el número de personas que acuden los lunes a este ciclo de conferencias. Como vemos, lunes tras lunes está casi casi lleno. Algunas veces lo hemos rozado el lleno absoluto con gente que se ha tenido que quedar incluso de pie y fuera de esta sala. Felicidades, felicidades, Vicente, por esta organización y por esta puesta en marcha. Bueno, en este curso, Vicente, como vicepresidente de Aluex, decimos que tiene un papel importantísimo, pero no sólo en este curso, sino que podemos afirmar que, gracias en parte a él, Aluex, continúa siendo lo que es, continúa desarrollando el trabajo que se inició hace ya 20 años y que cada una de las juntas directivas ha ido engrandeciendo y poniendo en valor. Y continúa con vida él junto con la anterior junta directiva, en este caso con, bueno, la que era entonces su presidenta, que también nos acompaña lunes tras lunes, Carmen Rosa Martínez. Gracias también, aprovechamos para saludarte y agradecerte el que estés aquí. Bueno, pues se remangaron para superar todas las dificultades de ese momento COVID y post-COVID y también pues para formar una nueva candidatura y también una nueva junta directiva que se hiciera cargo de una asociación, como decimos, con tantísimo prestigio y solera en esta ciudad. Bueno, lucharon, luchó y trabajó mucho y al final lo consiguió con este éxito. Bueno, gracias, Vicente, por este duro trabajo, por ese tiempo, un trabajo que continúa todos los días y ahora, bueno, quizá de una manera un poquito más dulce porque estamos recogiendo regular. Bueno, pero ahora recogemos los frutos del trabajo que esto siempre es también bonito. Bueno, y ahora sí, les voy a presentar, aunque él me ha dicho no te... no tardes mucho que llevo el tiempo muy medido y no quiero que te alargues, pero como es tradición vamos a presentarlo como se merece. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia, catedrático de bachillerato, doctor en Geografía e Historia por la UNED de Madrid, es miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, vocal de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Es un activo, ya lo saben, investigador, se ha especializado en el estudio del patrimonio artístico y religioso de Albacete y de su provincia y ha publicado numerosos trabajos, algunos en colaboración con otros autores, así como también ha participado en catálogos de exposiciones y en ediciones críticas. Ha presentado numerosas comunicaciones y ponencias acerca de la historia de Albacete en congresos tanto nacionales como internacionales e incluso en algunos de ellos siendo miembro de sus respectivos comités científicos. Bueno, vamos a destacar algunos de sus estudios, los conventos franciscanos en la provincia de Albacete del siglo XV siglo XX, Historia y Arte, Albacete, ciudad de tradición judicial de la Real Audiencia Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En este libro, por ejemplo, se estudian diversos aspectos de esta institución de justicia tan importante para Albacete. Otro más, el Colegio Notarial del Territorio de Albacete, hoy Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Aspectos Históricos y Artísticos. Su último libro ha sido en colaboración con José Sánchez Ferrer, titulado Santa María de los Llanos, Albacete, una historia en la que los autores han actualizado todos los aspectos de la devoción a la Virgen de los Llanos. Bueno, precisamente de los Llanos, pero en este caso no de la Virgen de los Llanos, sino del espacio físico, geográfico y también histórico. Hoy nos habla Vicente Carrión, una conferencia en la que, solo a modo de pincelada, destacará la importancia del agua, el estudio de las culturas que lo habitaron o algunos de sus hitos más destacados. Bueno, y ahora ya sí que sí, Vicente, con ese tiempo tan justo y tan medido, te damos paso y, como siempre, esperamos que disfruten de esta conferencia. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta conferencia cuyo título tienen en la pantalla Los Llanos de Albacete, un espacio geográfico e histórico singular. Agradezco la presencia o la asistencia de los numerosos amigos y de Miguel Ángel de la Torre Solís, su delegado de Defensa, malagueño de nacimiento pero albaceteño de altos vuelos puesto que ha desarrollado su vida profesional en la base aérea de Los Llanos. Saludo a mi buena alumna Mario Gena Cuartero, ¿te acuerdas qué tiempos? Una de las mejores, si no la mejor, alcaldesa de España y también quiero saludar con especial afecto a mi buen amigo don Vicente Manuel Rocco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, institución que es heredera de la Real Audiencia Territorial que en enero de 1834 se fundó de Albacete y que es una de las instituciones más representativas y de más valor en nuestra provincia. hoy es Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. No sé si me dejaré alguno, mi buen amigo don Vicente, bueno, y mis buenos amigos por todos los lados que están aquí presentes. Gracias Carmela, está María José por tu amable presentación, yo a ver que os soy más breve y también quiero agradecer a Carmela a seis de baranda la ayuda que me ha prestado en la realización de este PowerPoint. Yo tenía la idea pero ella tenía los medios técnicos y entre los dos pues ha salido este PowerPoint que espero que les guste. Antes de empezar va a ser un recorrido, casi una visita guiada por un espacio geográfico, aquí hay algunos geógrafos que están con la oreja bien puesta y también histórico. Miren, esta fotografía que aquí tenemos, la de arriba, está hecha desde Chinchilla y bueno, se encuentra en el archivo fotográfico del Instituto de Estudios Albacetenses. Aunque no se lo crean, este pudo ser el paisaje que Albacete tenía hace cuatro mil años. Esto es lo que se vería desde Chinchilla, un paisaje obsoleto, plano, sin vegetación, posiblemente en aquella época habría más vegetación, algún curso de agua, más animales. Y sin embargo, la de abajo es una fotografía que está hecha cuatro mil años después. Ya desde Albacete al fondo vemos Chinchilla y cómo este paisaje como consecuencia de la acción antrópica se ha transformado totalmente. ¿Y dónde se ha transformado? En estos llanos de Albacete de los que vamos a comentar algunos aspectos. Los temas a tratar rápidamente algunos aspectos de la geografía de los llanos, el relieve, el agua de esta comarca, el agua, Elvira, que está aquí presente, directora del Archivo Histórico Provincial, el curso que viene dará una conferencia sobre el agua en Albacete y aprovecho para saludarte, Elvira. Los proyectos de desecación que se hicieron, los primeros asentamientos humanos, cómo surgen los primeros asentamientos humanos en estos llanos de Albacete, las culturas que aquí existieron o se asentaron, Albacete que es la capital de los llanos y los llanos hoy. ¿Qué establecimientos nos encontramos en los llanos? Me voy a centrar fundamentalmente en dos. Bien, quiero decir también que el nombre de los llanos no es exclusivo de Albacete. En la provincia de Cáceres, en el paraje que los llanos del convento que desde la época de Romano se explotaban unas minas de oro también se llama así. Los llanos de Aridane en la provincia de Tenerife en la Ina de Palma se llaman así. Los llanos es una localidad del municipio de Camaleño. Yo no sé por qué se le llaman los llanos. Eso está de Potes a Fuente D y allí no hay un metro de llano pero bueno, se llama Los llanos. Los llanos del Caudillo es un municipio de la provincia de Ciudad Real. Creo que no han aplicado aún la ley de la memoria histórica pero que sepan que esta mañana he consultado otra vez la página web del ayuntamiento y se sigue llamando Llanos del Caudillo. Y no solamente en España también en Hispanoamérica en Sudamérica entre Colombia y Venezuela se encuentra la región de Los Llanos aproximadamente tiene una extensión de unos 143.000 kilómetros cuadrados. Hay un aspecto que llama la atención. Ayer me llamó una señora y me dijo que ella que había estado toda su infancia en la sierra al llegar a Albacete los llanos le causaron una sensación especial y le costó de niña cuando llegó a Albacete le costó adaptarse a estos llanos cuando ella estaba acostumbrada a ver nada más que montañas por todos los horas. No voy a decir está aquí no voy a decir de dónde es. Pero hay los viajeros y lo digo esto porque también aquí hay unos cuantos poetas a los viajeros siempre les ha causado sensación esta llanura estos llanos de Albacete Albacete siempre Azorín la próxima conferencia esta es de Azorín van a hablarnos de Azorín y él al contemplar en sus libros de viajes dijo extensa ya en una manchega que sosiega el alma y te provoca el ensueño de estar vagando por el ancho horizonte cuando contempló en sus libros de viajes esos magníficos sembrados primaverales esos largos surcos dijo llanura tapí verde de sembrados barbechos surcos largos interminables la vista se esparce por la llanura bajo el cielo azul Azorín era un manchego de pro hasta Antonio Machado se dio cuenta de esto y le escribió diciéndole buen Azorín de adopción manchego que guardas tu alma y veras bajo el rígido almidón de tu pechera eso se lo escribió Machado otro es necesario también comentar la figura de José María Plan un autor de Albacete del siglo pasado quien también describió magníficamente estos territorios que vamos a estos llanos que vamos a describir solar de España descarnado plano del costillar de España osco paraje preñada sequedad patria del grano luz tremenda luz monda luz salvaje campo de Dios ascética del llano metafísica pura del paisaje la verdad es que es una frase que a mí me me cautiva y me encanta y vamos a a continuar con nuestra exposición cuando uno quiere hablar de los llanos es obligatorio hacer una referencia a la figura de Daniel Sánchez Ortega que está por aquí presente y al respecto quiero señalar que el estudio más importante que se ha hecho hasta la fecha acerca del espacio geográfico de los llanos ha sido el realizado por Daniel Sánchez Ortega que lleva por título los llanos de Albacete la tierra y el hombre un proceso histórico de realización humana su incidencia sobre el medio natural es una obra que supone una aportación decisiva a la ordenación del territorio albaceteño según los geógrafos que han tratado estas cuestiones en este estudio Sánchez Ortega crea un modelo de tal rigor científico que deben seguir los investigadores interesados en problemáticas similares en otras áreas geográficas el citado estudio una vez ampliada a estado y reestructurado es una parte esencial de un corpus de investigación su tesis doctoral más amplio que con el título Los llanos de Albacete transformación del medio natural por acción antrópica publicado en un nuevo libro Campo y sociedad en la mancha oriental es un magnífico estudio que fue premio de investigación en geografía de la Real Academia de Doctores en 1993 es un libro que en palabras del autor el llano albacete según él el llano albacetense es una clara exposición de lo que constituye la geografía del paisaje un paisaje que se caracteriza por el predominio absoluto del llano siguiendo con nuestra descripción de los llanos decir que este territorio ocupa la parte de esta llanura de la mancha correspondiente albacete se suele denominar la mancha oriental es decir nosotros nos vamos a centrar en esta zona también se conocía en tiempos de Cervantes como la mancha de Monte Aragón y también se le conoce con el nombre de la mancha de Albacete tiene una extensión de 6.300 kilómetros cuadrados y ocupa el 42% de la provincia de Albacete aunque tiene algunas zonas ligeramente accidentadas es una extensa altiplanice de pendientes suaves y un ejemplo es que señalamos que de Albacete a la Roda hay 36 kilómetros y 26 a la Herrera y la altitud no varía más de 30 metros otro una vez que hemos la hemos situado es necesario explicar el lugar donde geográficamente se encuentra esta zona de los llanos y tiene una extensión como hemos visto antes de 6.300 kilómetros cuadrados y lo que nos interesa es conocer sus límites ahí en este mapa tomado de los estudios de Sánchez Ortega vemos perfectamente como dos fortalezas vigilan este entorno que son la de Chinchilla y el castillo de Peñas de San Pedro y como por el norte hay un curso de agua que se extiende desde la jineta hasta la raya de los cesares atravesado por el río Júcar que es el único curso de agua que lleva las aguas que las recoge naturalmente el resto si nos damos cuenta está lleno de canales de acequias de cursos de agua de lagunas acequión salobrar etcétera y lo digo esto porque como a continuación veremos pues esto tiene su incidencia en el desarrollo posterior de la ciudad de Albacete por el este se extiende desde la cordillera de Monte Aragón de la cordillera de Monte Aragón que es esta zona a ver por aquí por la cordillera de Monte Aragón y hasta el cerro de Chinchilla hasta el cerro de San Blas por el sureste y sur una zona cercana a Pozo Cañada la cabrera las lomas del salobrar que sería toda esta zona que está aquí toda esta zona y finalmente por el oeste las tierras llanas de Balazote y de Barras toda esta zona bien esta extensa llanura como he dicho antes está vigilada por dos grandes fortalezas una Chinchilla situada en el cerro de San Blas esta es una fotografía actual en la que han aparecido restos de otras culturas del bronce romanos ibéricos etcétera pero que tienen un especial protagonismo en la época del marquesado de Villena puesto que en 1449 fue adquirido por don Juan Manuel Pacheco marqués de Villena como todos sabemos esta fotografía hace bastantes años no era así en el centro había un penal y también una cárcel que sobre todo pues tuvo especial digamos protagonismo después de la guerra la otra fortaleza es el fuerte de Peñar de San Pedro que también vigila esta inmensa llanura una fortaleza en cuya meseta en el cerro llamado del castillo pues existió se han encontrado restos de diversas épocas pero sobre todo en el siglo XIX se encontra ahí se hubo un fuerte muy importante yo he encontrado los planos en el Archicén que es el archivo militar de Valencia y los pongo por una razón porque estos dos estas dos grandes fortalezas concretamente en momentos determinados de la historia de Albacete bélicos por ejemplo invasión francesa guerras carlistas servían de refugio a las autoridades tanto provinciales como locales que cogían sus subbártulos y se refugiaban unos en Chinchilla y otros en Peñar de San Pedro un ejemplo es que en 1837 ante los avances carlistas la Real Audiencia Territorial de Albacete se traslada durante unos meses al Castillo de Peñar al Fuerte de Peñar de San Pedro y allí estuvo hasta que definitivamente durante tres años se marcha a Cartagena siguiendo con con nuestra explicación hay un tema que es necesario señalar a la hora de hablar de la comarca de los Llanos es que en Castilla-La Mancha no existe una ley de comarcalización las divisiones comarcales que que yo conozco y que conocemos los que estudiamos estos temas son numerosas pero solamente por abreviarme fijado en esta que es una de las más aceptadas la comarca de la provincia de Albacete se ha dividido en estas comarcas la Mancha Centro la Manchuela Albacete el Corredor de Almanza los Campos de Llin a veces hay mapas que la Sierra del Segura y la Sierra de Alcareza aparecen juntas y el Campo de Montiel si nos damos cuenta la comarca de los Llanos de Albacete en el mapa de la derecha se corresponde con el prácticamente con el término municipal actual y hay que señalar también que la Mancha de Albacete se divide a su vez en una serie de sus comarcas concretamente la de la Roda Villarrobledo la Mancha del Río Júcar y los Llanos de Albacete como podemos apreciar en el mapa de la derecha y en este que acabo de poner nuestra provincia es un cruce de comunicaciones de norte a sur de este a este del norte hacia el Levante hacia Andalucía y como todas las vías convergen o están orientadas hacia la capital esta provincia creada en 1833 tiene una superficie de 14.926 kilómetros cuadrados 187 municipios y sus habitantes en el 2023 son 387.680 esta cruce de caminos no es actual no es solo ahora también y en el mapa de la derecha vemos las numerosas cañadas veredas que cruzaban en todos los sentidos esta zona de Albacete uno de los de los problemas también pongo esta foto que hice hace poco desde el balcón de mi casa también es un cruce de vías aéreas ahí más claro no puede estar esto no es como el otro ya dijo uno que están fumigando no estos son vías aéreas uno de los problemas más importantes que ha tenido Albacete a lo largo de su historia es el agua bendito problema dirán algunos pero era un problema que obstaculizaba continuamente la vida en nuestra ciudad fíjense en el mapa de la derecha en el mapa de la derecha como en 1863 cuando ya estaban terminadas las obras del canal Albacete la ciudad se seguía inundando se hicieron numerosos canales y eso ha sido a lo largo de la historia una de las preocupaciones ya desde la edad media de los habitantes de Albacete Elvira Valero la directora del archivo histórico provincial el curso que viene nos dará una conferencia sobre el agua en Albacete ya la tenemos contratada y ella que ha estudiado este tema y además magníficamente nos habla de la asistencia y la preocupación de las autoridades por traer las aguas potables a Albacete entre otras razones porque las que había en Albacete eran muy malas de muy mala calidad eran muy alcalinas muy sulfurosas y entonces hubo una serie de proyectos de traer el agua desde los de los llamados ojos de San Jorge que en el que había cinco manantiales de unas aguas riquísimas el problema era que esta esa zona de San Jorge donde estaba ubicado los ojos de San Jorge pertenecía al término de Chinchilla por lo tanto hasta que Albacete no consolida su digamos su obtiene el privilegio de Villaco y se separa definitivamente de Chinchilla pues no se solucionan estos problemas aún así en esta época ella nos ha hablado de que existía una acequia vieja o una aceca real es decir que traía las aguas de los ojos de San Jorge y que iría paralelo a lo que hoy es la Virgen en la calle Virgen del Pilar Avenida Coronista Marestreo y Sotos incluso nos habla de una cosa que yo desconocía que es la existencia de una ermita una ermita de la Santa Cruz que ella sitúa en la rotonda de Tamos a la altura de ese parquecillo que se dirige hacia la fiesta del árbol años más tarde el corregidor Godino pues realiza una serie de actuaciones tendentes a traer el agua también albacete pero en este plano que vemos el agua viene de los ojos de San Jorge atraviesa o sigue pasa por los molinos de la estacadilla y del alba y del alba llega más o menos esa agua sigue circulando y aquí en este plano de 1783 el primer plano de la feria de Albacete vemos como este puente se llamaba del acequión puesto que traía aguas de los ojos de San Jorge pero también servía para llevar el agua a los ejidos de Santa Catalina que es donde se estableció en 1783 la feria y también sirviese para que la población pudiese beber y sobre todo los animales ¿por qué esta situación? bueno geográficamente esto era una zona endorreica era una cuenca endorreica que no tenía salida a ningún sitio las aguas se estancaban y como he dicho antes este fenómeno ocasionaban numerosas enfermedades ¿cuál es la solución de las autoridades? intentar desaguar intentar darle salida a estas aguas veremos a ver si lo consiguen y ya uno de los primeros proyectos que se hacen es el de un sacerdote un freile un religioso que en el siglo XVII se llamaba Fray Marcos de Santa Rosa de Lima hizo un proyecto para intentar desecar estas aguas que estaban estas aguas que eran pantanosas y todos no lo consigue por falta de presupuesto pero todos sabemos o hemos oído en alguna ocasión nombrar que en 1802 el rey Carlos IV visita Albacete y el conde de Villaleval lo lleva a estas zonas pantanosas y entonces ya es cuando ya el Estado el gobierno de la nación intenta solucionar este problema y en 1804 pues ya se construye un canal que se van a hacer los proyectos para la construcción de un canal que en un principio se llamó se llamó Real Canal de Albacete posteriormente Canal de María Cristina después Canal Nacional y hoy todos lo conocemos como el Canal de María Cristina el proyecto de 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 la realización de este canal fue fue realizado por Antonio Bolaños y una junta dirigida por el conde de Villalear se encargaría de su ejecución y este proyecto se realizó en tres fases que yo no voy a detallar para no tomar o tocar temas de la conferencia del año que viene de 1805 a 1869 lo que sí quiero mencionar que este canal que hoy llamamos de María Cristina pues pretendía desaguar la Laguna del Salobral cosa que sí se hizo hoy denominado Canal del Salobral el desagüe de la Laguna del Beidén de Oyabacas del Charco y todo eso reunieron un canal de desagüe hacia hacia el canal de el actual canal de María Cristina y hacia el río hacia el río Júcar de este canal se hicieron numerosos proyectos aquí hay unos planos que tenemos aquí a la izquierda incluso hubo un proyecto de de traer las aguas de del río Balazote y de la Laguna del Baide para hacer navegable el tramo de Albacete al río Júcar pero no se no se no se llegó a hacer pero sí existen y sí se conservan en el archivo histórico provincial los planos tenemos uno de los puentes de los numerosos puentes que se hicieron y ahora mismo a la izquierda una fotografía de cómo era el canal a principios de siglo y más o menos su estado actual en estos canales en este canal de Amera Cristina pues había hasta incluso hubo un momento en que hubo baños públicos y que estaban perfectamente regularizados se desecaron unas se pusieron en cultivo como consecuencia de la desecación de esta zona unas 13.000 hectáreas aproximadamente y luego también se llegaron a plantar 9.000 olmos yo no sé si recordarán los más mayores si recordamos que en la zona del palo había una calle que se llamaba de los olmos pues de ahí viene el nombre bien siguiendo con nuestro recorrido quiero poner estas fotografías que son actuales se ha solucionado el problema en parte pero no totalmente la fotografía de la izquierda está hecha en 2005 hubo unas lluvias abundantes y Albacete estuvo a punto de inundarse porque no sé si saben que ahora mismo el canal desde 1970 cruza subterráneamente la ciudad de Albacete bueno pues por el centro es por donde vamos en esta vía verde y como ven izquierda y derecha el canal totalmente desbordado la fotografía de la derecha es la calle Ancha en el año 2000 me parece que fue en el 2005 por ahí si no recuerdo mal pero es que esta fotografía la hice yo la de abajo la hice en 2016 en el barrio de Medicina no voy a comentar aspectos simplemente decir que como símbolo de alués esta encina solitaria seguramente hace muchos años hace muchos miles de años estaría acompañada de otros muchos ejemplares y constituiría una densa dehesa en la que aparte de encinas pues estaría el pino en sus distintas variedades respecto a la población de los llanos decir que actualmente esta población es de 173.206 habitantes destaca el núcleo de Albacete y hay algunas entidades menores algún pueblo de colonización como Aguas Nuevas y Bacariz esto el Salobral Santana Argamasón Tinajero y los Anguijes el resto son digamos pedanías aldeas que prácticamente muchas de ellas ya no tienen población alguna bien hechos esta introducción geográfica vamos a pasar o voy a pasar a comentar algunos aspectos de la historia de algunos aspectos como digo de la historia de estos llanos de Albacete la abundancia de agua en los llanos dio lugar al asentamiento de numerosos grupos humanos desde época muy antigua que se establecían en espacios elevados para resguardarse de las avenidas y encharcamientos uno de ellos es esta zona donde se dio un tipo de cultura muy característica la cultura de las morras de las motillas que hoy o aún hoy día hay nombres de algunos pueblos que nos recuerdan esta terminología mota del cuervo motilla del parancar incluso yo creo que también hasta motilleja los factores naturales de este lugar cubiertos de charcas y pantanos obligarían a los primeros habitantes a establecerse en zonas elevadas el otro día Miguel Lucas a nuestro paso por el río Júcar nos dijo como toda esa zona estaba poblada de distintos asentamientos humanos de épocas muy antiguas y se asentaron durante la edad del bronce fundamentalmente y en épocas posteriores hay numerosos asentamientos aquí tienen vestigios de estos poblados palafíticos los encontramos en oyabacas morra de la estacadilla en la zona central las morras de la jineta eran unas elevaciones que se hacían así para asentarse la población y también preservarse del agua aunque como ahora veremos existían otros poblados digamos palafíticos y hacia el sur sobre las primeras elevaciones de las sierras del Chortal y Ondalafia pues se encuentran Mercardillos el Chortal etcétera sin lugar a dudas uno de los yacimientos más importantes de Albacete de los primeros pobladores de Albacete porque Albacete no existía es este de Acequión Miguel Lucas en un estudio que ha hecho desde un punto de vista etnológico y antropológico señala que la laguna de Acequión forma parte de los paisajes históricos de Albacete que funcionan como mito fundacional de la ciudad y es verdad es un mito fundacional este de Acequión quiero decir que estos dibujos tan magníficos me los ha prestado José Carlos Molina que siempre está presto que está por allí y que siempre está presto a colaborar con nosotros yo luego le dejo otras cosas bueno aquí vemos esta laguna de Acequión está a unos 10 o 15 kilómetros de Albacete en dirección a Barras y esta zona 2000 años antes de Cristo se acuerdan de la primera fotografía 2000 años antes de Cristo estaba de esta manera él la ha recreado magníficamente así una serie de poblados sobre elevados en medio de la laguna donde había tierras de había bosque había animales había pastos y ahí se producen esta serie de asentamientos y uno de los más principales digamos que los primeros pobladores de esta llanura de estos llanos de Albacete fueron tuvieron lugar aquí en Acequión un poblado con dos dos murallas de bastante altas de 6 metros y de 5 de anchura y en el centro el núcleo habitacional aquí vemos a la izquierda su situación y a la derecha tras las sucesivas campañas de excavación cuál es el estado de esta de este yacimiento de Acequión se han encontrado numerosos restos como estas hachas como esta vasija de la edad del bronce o como ese botón de marfil que podía pudo tratarse de cierre de un cinturón o de algún adorno ritual y este es el estado que presenta actualmente la laguna de Acequión la ex laguna de Acequión todo a su alrededor se ha desecado y son cultivos de cereales pero quiero que llamarle la atención sobre la fotografía de la derecha en los años 50 y 60 esta laguna era navegable había patos había peces y estaba enchargada totalmente no nos quedan nada más que estos restos como este acueducto que servía para extraer y sacar el agua de la laguna y así ha pasado que se ha desecado bien siguiendo con nuestra historia estoy abreviando un montón quiero hacer señalar que esta zona de Albacete antes hemos dicho que Albacete es una tierra de paso una tierra de encrucijada se asentaron numerosas pueblos numerosas culturas el mapa de la derecha vemos todos los yacimientos ibéricos romanos que existieron en Albacete de época ibérica señalo por ejemplo la conocida bicha de Balazote que aunque no estaba en los llanos propiamente si en la antesala de los llanos y es un animal antropomorfo pero que está relacionado con el culto al agua que existía en estas zonas como también otro yacimiento importantísimo que no está propiamente en los llanos la famosa torre de Pozo Moro el monumento funerario de Pozo Moro entre Chinchilla y Pozo Cañada e incluso esta zona estuvo cruzada también por estuvo asentamientos romanos puesto que allí se encontraban numerosas vías de comunicación numerosas calzadas romanas aquí a la izquierda tenemos una crótera que no es realmente un es una máscara que se situaba en las esquinas de algún yacimiento un funerario según los estudiosos en los torreones en el yacimiento de los torreones de del Salobral precisamente en el Salobral en la laguna desecada del Salobral como consecuencia de las actuaciones que hemos dicho antes se desecó en la laguna y en 1901 se excavó por Pierre París y se descubrió esta necrópolis ibérica perdón ibérica sí donde aparecieron 44 tumbas y numerosos restos como esta esfinge de Agos Pierre París en 1901 lo que hizo es todos estos restos llevárselos al Museo del Luz menos mal que en 1941 el gobierno consiguió que se trajeran a España que se devolvieran a España por ejemplo la conocida dama de Elche la esfinge de Agos y algún monumento más esta del Salobral regresó a España pero actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional aquí había una laguna encharcamiento de lo que hemos comentado antes siguiendo con nuestro recorrido otro de los yacimientos también muy importantes es este de los torreones en el Salobral también dicen de los torrejones pero ya es de época romana donde se han encontrado pues numerosos seis tumbas y como vemos un ajuar realmente muy interesante compuesto de varias piezas como jarras asa de jarra pátera lucerna potalámparas y que se encuentran actualmente depositadas en el Museo Arqueológico de Albacete en el Museo de Albacete perdón y un un decimiento muy curioso un monumento muy curioso y muy desconocido también en estos llanos y en esta zona digamos en Lagunada que es en el barrio de Santana de arriba en la pedanía de Santana existe esta ermita que se ha restaurado a la izquierda vemos el estado actual antes de 1993 era una cuadra pero en unas obras de que se hicieron allí apareció un monumento funerario una torre funeraria romana sobre la que se hizo esta ermita a la derecha vemos el estado actual se puede visitar entrando en la capital de los llanos que es Albacete nos encontramos con con que de Albacete digamos hasta finales del siglo IX X no se puede hablar de la existencia de Albacete no se han encontrado restos de ningún tipo solamente en unas excavaciones que se hicieron en el entorno de la calle San Antón con Isas Peral se encontró esta jarra y este carril perdón candil de piquera como únicos restos conocidos o más antiguos hasta la fecha en el entorno si hay numerosos yacimientos ibéricos como he dicho anteriormente y de otras épocas pero en el núcleo urbano en absoluto pero lo que si nos llama la atención es que a lo largo de la historia el llano de Albacete tuvo personalidad suficiente para atraer el poblamento y sobre él se desarrolló un proceso de humanización del paisaje que culminaría en la urbanización de la ciudad Albacete su nombre quiere decir ciudad de la llanura y los como he dicho antes los estudios más recientes señalan o nos indican que estos son los primeros restos que se aparecen ya en 1146 esto debe ser una tierra de bivaqueo es decir de paso de tropas sobre todo de muchos humanes y de cristianos y si en 1146 ya se tiene noticia de la existencia de un de una ciudad o de una villa de un asentamiento urbano no podemos hablar en absoluto de villa que se llamaba Apud Vasitun cuando se cuenta la existencia de una batalla que tuvo lugar concretamente en la zona que Aurelio Pretel ubica en la dehesa de los llanos existieron Aurelio Pretel que es uno de los que más ha estudiado esta etapa musulmana o árabe de Albacete señala que la historia de Albacete comienza con los árabes hasta el nombre Albacete viene de aquella lengua aludiendo otra vez al llano que se extiende a los pies de los montes de Chinchilla y las peñas de San Pedro fortalezas de altura que como hemos visto dominan todos estos paisajes también pudo tener una pequeña fortaleza situada en la zona de la calle Marzo la zona del depósito del sol documento que fortaleza cuyos datos ha aportado Daniel Sánchez Ortega quien consultó unos documentos del siglo XIX y hablan que en esta zona pudo existir una fortaleza como todos sabemos Albacete digamos se funda en torno a tres colinas tres pequeñas elevaciones la cuesta o carretas el cerrillo de San Juan y vía cerrada vía cercada o la Villa Nueva pero aquí antes de que Albacete consiga digamos su privilegio de villago muestro una restauración de de un vamos este esquema esta fotografía que ha hecho esta reconstrucción mejor dicho que ha hecho José Carlos en el que se ve cómo pudo ser Albacete a mediados del siglo XV la plaza de la Villa con la torre la cava con su puente y una barbacana de tipo ladronera vistas desde el nivel inferior de la plaza nueva que es la actual plaza mayor y según datos aportados por Olerio todo hay que decirlo nos situamos en el colegio de Villa Cerrada y delante vemos ahí la picota que era el elemento distintivo de la entrada de una ciudad y cuando realmente empieza a cambiar la historia de Albacete la historia de estos llanos de Albacete es el 9 de noviembre de 1375 cuando el marquero de Villena don Alfonso de Aragón le concede a Albacete el privilegio de villago ¿qué importancia tiene este hecho? muy grande se va a independizar de Chinchilla y va a tener su término municipal propio un término municipal este es el castillo de García Muñoz tal y como se encuentra en la actualidad y aquí tenemos un plano que se conserva en el archivo histórico provincial en el que se explica cómo era el término municipal de Albacete un término municipal que cuyo espacio se vertebraba a lo largo del camino real desde Chinchilla hasta La Roda y una serie de puntos o padrones a ambos lados lo limitan a una misma distancia topográfica o de cuerdas como vemos a la derecha tenemos una fotografía en la que se reproduce el privilegio que firmó el marqués de Villena en 1375 y a la izquierda una reproducción del siglo XVIII de este plano con el término municipal si lo vemos con detalle están especificadas todos los pueblos por los que comprendía o todas las zonas que comprendía este plano de Albacete bien todo esto que es lo que dio lugar pues a que Albacete configurase ya definitivamente a partir de 1375 se separase de Chinchilla y Albacete empieza su entidad autónoma entidad autónoma que consolidará en 1833 cuando se crea la provincia de Albacete una provincia un término municipal que como aquí vemos y les pongo tiene una extensión de 1125 kilómetros cuadrados bueno siguiendo con nuestra historia vamos a a ir aterrizando en dos lugares emblemáticos uno la base aérea de los llanos un terreno muy llano al fondo Chinchilla aquí en el año 1922 aquí no en la Torrecica en 1922 el ayuntamiento cede unos terrenos en la Torrecica para la construcción de un aerodromo militar este aerodromo aquí tiene una fotografía de Collado de los como eran los hangares en esta época se crea la compañía española de aviación de 1924 a 1929 y también una escuela de aviación pero este este aerodromo se queda obsoleto y se traslada al actual emplazamiento llamándose aerodromo de los de los llanos inaugurado en abril de 1929 vemos que tenía cinco hangares y si en el letrero que aparece a la derecha es donde está la puerta actual por supuesto de diferente manera vemos como se habla o se titula escuela de aviación esta escuela de aviación se estableció en los llanos pero hay un hecho realmente significativo que es como he dicho en 1929 se traslada al aerodromo de de Albacete en marzo de 1974 se crea el ala 14 donde prestan su servicio unas 774 personas según datos que me han facilitado recientemente y decir que el ala 14 es una de las principales unidades del ejército del aire y del espacio de España como así se llama es una unidad de caza y ataque y controla el espacio de la área español de forma permanente actualmente está celebrando su 50 aniversario y con tal motivo hace unos meses el mes pasado en este mismo salón se celebraron tres conferencias sobre esta ala 14 en una de las cuales las impartió el coronel Miguel Ángel de la Torre a quien también hemos fichado para el curso que viene como digo en esta base aérea actualmente desde 2009 es la sede de lo voy a decir en español del programa del Icarargo Táctico más conocido como TLP donde trabajan unas 58 personas siguiendo con nuestro recorrido por esta zona también se crea en 1939 la Mastranza Aérea Mastranza Aérea que tiene carácter militar y que en unos primeros momentos se establece en la llamada Casa de la Viña la Casa de la Viña que está cercana a la base aérea y es un establecimiento que tiene carácter militar y como vemos las instalaciones son fantásticas puesto que allí se reparan los más sofisticados aviones no solamente militares y también civiles como estos aviones que sirven para apagar los incendios pasamos a otro sitio emblemático de estos llanos de Albacete posiblemente y esto también lo señala Daniel Sánchez una dehesa que aún conserva en parte su digamos su forma primitiva su estatus vegetal bastante bastante bien y por qué pongo esto porque sin lugar a dudas nos encontramos que es uno de los lugares con más historia en estos llanos de Albacete o de estos llanos de Albacete hemos empezado en el acequión vamos a terminar aquí aquí apareció la Virgen de los Llanos patrona de Albacete aquí en noviembre de 1672 se fundó un convento de franciscanos descalzos allí se celebraba la feria es que creo que merece la pena hablar de este sitio y allí un señor el marquer de Salamanca don José de Salamanca y mayor marquer de Salamanca y conde de los Llanos a partir de 1855 funda este gran espacio agropecario que era la dehesa de los Llanos y que es la dehesa de los Llanos don José de esta dehesa de los Llanos es un lugar muy emblemático porque allí pues apareció la Virgen de los Llanos de la que hecho del que se han realizado numerosísimos estudios señalo el de la derecha Santa María de los Llanos de Albacete y que lo hago más que nada en recuerdo de mi buen amigo Pepe Sánchez Ferrer que falleció que lo escribimos entre los dos y falleció en agosto del año pasado hemos recorrido en un gran libro porque además lo digo lo de gran porque es muy grande y tiene muchas hojas hemos intentado actualizar todos los aspectos de la devoción a la Virgen de los Llanos ¿cómo empieza esta devoción? pues como todos como en todos los lugares en cortes aparece una encina y aquí un labrador arando sus tierras pues encuentra una imagen se la lleva a su casa y unos al día siguiente va a verla y ya no estaba y vuelve y se encontraba en este lugar ¿qué es lo que se hace? pues santificar este lugar construir una ermita ¿se le llamaba de los Llanos? yo creo que aún no se le llamaba de los Llanos de este hecho existe una plaquita en el Museo Arqueológico Provincial que nos describe que este es el verdadero retrato de la aparición de Nuestra Señora de los Llanos también sabemos que existe un documento gráfico posiblemente o extractado de esta placa que es de bronce y por detrás aparece a modo de Sagrada Familia San Lorenzo y Santa Paciencia que eran los padres de San Lorenzo puesto que aparece incluso con una parrilla es el segundo testimonio gráfico que tenemos de la aparición de la Virgen de los Llanos y el tercero este es de muy pocos días José Ángel Ramírez donó a la Real Asociación de la Virgen de los Llanos para la futura galería museística que estamos preparando este cuadro en el que recoge este hecho milagroso pero yo quiero señalarles que no sabemos en un principio cómo se llamaba esta vocación y cómo se le puso de los Llanos pero allí tienen un monolito que se encuentra en la finca donde hay una inscripción que no hemos podido descifrar y si un autor al que tenemos que hacer constantes referencias los historiadores cuando queremos hacer estudios de mariología antigua que es Villavail que escribe una obra muy conocida que es el Pensil del Ave María en Murcia de 1730 y este señor este sacerdote este canónigo dice el sagrado título de los Llanos lo tomó del sitio donde primero estuvo escondida y después y colocada que es en unos Llanos largos y espaciosos que comúnmente llamamos en nuestro país los Llanos de Albacete es decir que ya se llamaba en esta época los Llanos de esta de esta imagen aparecida pues se conservan algunas algunas fotografías bueno se conservan la cabeza de la Virgen y el niño en el maniquí de la Virgen que está actualmente depositada en su capilla en la catedral ¿por qué están ahí? porque hubo un mayordomo que se llamaba Juan Reoligo de hoy quien se le ocurrió en 1631 hacer una imagen una nueva imagen de la Virgen con buen criterio cogió las cabecitas y las puso en la espalda del maniquí nuevo y así se han conservado a la izquierda cuando se descubrieron y actualmente restauradas y aparece un papel en el que se lee que esta es la cabeza de la Virgen de los Llanos día que fue el principio de la devoción de esta casa suya y que por ser de materia flaca se hizo este cuerpo y cabeza de madera año 1631 Juan Reoligo de hoy el mayordomo lo pasó muy mal porque todo el mundo le dije pero bueno como se te ocurre quitar la Virgen la primera Virgen y tal en la que apareció según la leyenda la encontró el labrador tuvo suerte porque enseguida esta imagen empezó a hacer milagres el primero de ellos en la figura de Blas Martínez el espadero no sabemos si era pedido espadero o espadero de profesión cosa que tiene su lógica en Albacete y a partir de este momento esta es la imagen la imagen oficial que como sabemos tras la guerra tras la clausura del convento franciscano en en 1836 se depositó en el altar mayor de la iglesia de San Juan a la derecha tienen en blanco y negro la que procede del convento la Virgen que estuvo en el convento y a la izquierda la imagen actual una imagen en la capilla de la Virgen de los Llanos que tiene las tres imágenes oficiales que existen de la Virgen la cabecita de 1631 las cabecitas de la Virgen del Niño la que hizo Juan Reoligodoy que se destruyó imparcialmente en 1936 y la restaurada por Undaveitia se conservan algunos muchas muchas imágenes y sobre todo estampas y grabados he puesto esta significativa que afortunadamente rescaté de una tienda la encontré allí y bueno la mujer diría este hombre porque viene aquí a comprarme siempre cuando no ha venido nunca hasta que conseguí que nos dejase estudiarla y es una una de las primeras fotografías o estampas en color una cromolitografía sobre papel que hizo un grabador malagueño Francisco en Málaga en el último tercio del siglo XIX bien siguiendo con esta historia decir que se deposita en este magnífico retablo barroco destruido en marzo de 1936 en la iglesia de San Juan y a la derecha una pequeña imagen procedente del convento que se encuentra en la parroquia de San Francisco en una representación de la porcíncula la porcíncula era la capilla primitiva donde oraba San Francisco de Asís que se encuentra si alguno está en Asís en el centro de la basílica de Santa María de Los Ángeles y allí una familia depositó esta imagen procedente del convento conocida como limonera porque eran la que los frailes utilizaban para pedir limonas por las zonas es decir al principio he dicho que los llanos de Albacete no solo de Albacete pero es que las abocaciones marianas referidas a los llanos tampoco son exclusivas de Albacete he puesto algunos ejemplos en la Roda de Andalucía la patrona es la Virgen de los Llanos en Carchuna Granada también en Ontoba en Santa María de los Llanos Cuenca con los que a través de la asociación tenemos bastante relación en Entrambasaguas la Virgen de los Llanos fue una antigua patrona de Almagro y una de las más representativas también el Algar Murcia la patrona es la Virgen de los Llanos posiblemente los pastores murcianos que traían sus ganados cruzando Albacete hacia tierras más frescas en épocas veraniegas le dieron a su imagen esta vocación pero porque había nacido aquí o propia de aquí que es lo que he dicho antes se aparece la Virgen y lo que hace es que se sacraliza ese espacio y como se sacraliza construyendo una ermita hubo una primera ermita del siglo XV hubo una segunda que se terminó en 1670 construyendo en 1628 y en 1672 nos encontramos con otra ermita que es la ermita de la iglesia conventual puesto que en 1672 allí se establece el convento de Franciscanos de Escarzos a la derecha tienen una imagen un recuadro en el que gráficamente sabemos cómo era esta imagen perdón esta ermita de la Virgen de los Llanos y fue un feliz descubrimiento que hice en el Archivo Histórico Nacional consultando documentos y apareció con este color cómo era la ermita sabíamos cómo era por dentro las capillas que tenía las reliquias todo pero no sabíamos exteriormente cómo era una iglesia de tres naves con una espadaña a la entrada con un compás o esplanada también las esplanadas en los conventos se llaman compás y a la izquierda vemos una construcción en la que muy importante el claustro puesto que este convento de los franciscanos tuvo un noviciado es decir un seminario y lo que sí es curioso la torre quédense con esa foto de la torre al lado del 1 y que ahora veremos y a la izquierda tenemos la reconstrucción que basado en estos dibujos otra vez tengo que mencionar aquí al protagonista José Carlos ha hecho y que altruistamente ha donado para el futuro museo de la Virgen de los Llanos esta torre fue construida en 1638 por Juan Díaz de Gamboa que era un maestro alarife de de Jorquera y siempre se ha dicho que la edificó que la hizo el marquer de Salamanca cuando compró la finca cuando el marquer de Salamanca a partir de 1855 como ahora veremos compra la finca aún había nacido luego no pudo hacerla sin reconstruirla y este es el espacio sagrado que nos encontramos en los llanos de en esta zona de los llanos la ermita el convento a la derecha la venta de Albacete a la izquierda el hospicio de San Pedro con el número 5 la ermita de Chinchilla donde se veneraba la patrona de Chinchilla la virgen de las nieves y por el medio el camino real que iba desde Albacete a Chinchilla o viceversa allí se fundó en 1672 previa petición de las autoridades locales la fundación de un convento de franciscanos ¿por qué? pues para realzar el culto a la virgen para que ellos se encargasen de realzar el curso de cuidar el culto a la virgen quedan restos bueno ya no quedan restos de este convento esta fotografía la hice muchos años y recientemente por circunstancias que no vienen al caso este espacio pues ha sido totalmente transformado si nos quedan restos en esta silla o cueva del convento la fuente que tuvo el convento y en la iglesia de San Pedro de la Matilla se encuentra esta reja que era la reja que había en la capilla mayor tras la cual se encontraba sobre elevado el camarín donde se veneraba la imagen de la virgen de los llanos es importante este lugar si allí se celebró la feria hasta desde 1672 más o menos hasta 1783 en la que es cuando el año en que se traslada en agosto a su emplazamiento actual se celebraba anexa al convento y vuelvo otra vez aquí a mencionar la reconstrucción de José Carlos pues en honor de la virgen de los llanos unas veces la feria antiguamente se celebraba en Albacete todos conocemos la existencia ya en el siglo XV de la calle de la feria pero donde adquiere un gran auge es en los llanos en esta recreación vemos como pudo ser anexa o junto al convento lo cual ocasionaba muchos problemas a los frailes de convivencia de ruidos de peleas pero claro había limosnas y había que digamos aguantar por eso tras diversas sentencias el ayuntamiento de Albacete allí en esa zona en la época de la feria había unas lonjas de don Pedro de Cantos que en la que se celebraban pues eran como una especie de puestos que en el momento que se terminaban los cinco días de feria pues ya se guardaban para el año que viene y el ayuntamiento ante la imposibilidad de traer la feria a la villa porque los religiosos aunque habían solicitado el privilegio de feria no se les concedía pero la feria se seguía celebrando en los llanos y entonces en 1771 encarga el arquitecto Lorquino aquí a la derecha tenemos los planos de este edificio pues que se que se haga un edificio específico para la para la feria que costaba de 144 tiendas se hizo este edificio se hizo este edificio hay documentos que dicen que sí porque en esta época como ha demostrado Elvira pues encontraron unos gastos sustanciosos que se correspondían con una inversión grande a ciencia cierta no lo sabemos yo sí sé por otros estudios que este Lucas de los Corrales este arquitecto Lorquino sí hizo este mismo edificio o parecido en el compás del monasterio de Santa Clara de la Orca y también hay que señalar que esta esta dehesa esta finca de los llanos es muy importante porque allí a partir de 1855 se establece una gran una gran una gran finca una gran finca agropecuaria y quien fue don José de Salamanca y mayor un hombre que se me ha olvidado decirlo al principio y como habrán podido observar cada uno de los temas que he comentado son susceptibles de una conferencia única por eso pues estoy haciendo un recorrido digamos turístico allí en esta finca don José de Salamanca que tiene una plaza en la plaza de Salamanca de Madrid que hizo el barrio de Salamanca yo no sé si saben que era un hombre fue un banquero muy conocido muy relacionado con Albacete y bueno no puedo hablar de su figura pero sí decirles que su su digamos su influencia era tan grande que participó en la construcción de algunos ferrocarriles en Estados Unidos y en el estado de Washington hay una ciudad que se llama Salamanca en su honor él llegó de forma de manera rocambolesca Albacete que ya de por sí me tiraría una hora explicándola y se refugia en Albacete en Albacete bien acogido se refugia en las ruinas de los llanos y promete que si se libra de sus perseguidores pues reconstruiría estas estas ruinas si vemos en el escudo es un águila con sus armas de marqués y de y de conde y tiene una filasteria que en la que se lee por tu sagacidad me pudo librar era un hombre que llegó y vamos que si los sus captores sus perseguidores lo pillan lo habían matado y sin embargo se pudo librar y allí en esta finca bueno sabemos que marqués de Salamanca trajo el ferrocarril Albacete y en esta finca construyó una magnífica casa palacio a la izquierda como fue en sus orígenes como eran sus orígenes y actualmente el estado en el que se encuentra yo no he logrado encontrar aunque estoy creo que estoy a punto de conseguirlo quienes fueron los arquitectos o quien diseñó esta casa palacio pudo ser Narciso Colomeri Pascual que era el arquitecto que le hizo su palacio de recoletos en Madrid sede de la fundación del banco de Bilbao reconstruyó el palacio de Vista Alegre que le compró a la reina la regente María Cristina que ella había adquirido para sus hijos para Isabel II y su hermana y ya no he conseguido encontrar más datos al respecto si en esta reconstrucción que me ha cedido Miquel Barriola podemos ver como era este conjunto nobiliario a la izquierda el palacio y detrás la iglesia de San Pedro de la Matilla era un lugar donde constantemente lo visitaban numerosas personalidades un pintor albaceteño que no lo conoce aquí casi nadie Manuel Alcázar Ruiz pintó en 1881 este cuadro de una cacería en Los Llanos en las que se ve en el centro a la izquierda Alfonso XII su esposa María Cristina la más en el centro la reina Isabel II y a la derecha de negro el marqués de Salamanca un magnífico cuadro en el que podemos apreciar numerosos aspectos de como eran las cacerías en aquella época como eran incluso las razas de los perros pero en el que se contrastan dos estilos pictóricos este era un hombre un pintor muy bueno pero era se dedicó más bien a hacer copias vemos como de manera realista ha plasmado la escena central y como de manera impresionista ha plasmado el paisaje del fondo un cuadro muy colorista y muy famoso muy conocido este tras diversas vicisitudes el marqués de Salamanca muere en su palacio de Vistaliegre en Madrid en 1883 pero muere arruinado y tras diversas vicisitudes que no vienen ahora mismo contarlas la finca es adquirida por los larios de Málaga y son los que proceden a actualizar todas las dependencias a transformar la finca que hoy es una de las mejores explotaciones agropecuarias de España podría hablar de la biblioteca que el marqués de Salamanca tenía en esta finca de los llanos como por ejemplo pues entre otras cosas todos los incunables que Cervantes menciona en el Quijote los tenía él en esta finca todo eso bueno no hablamos de las pinturas pinturas en algunos momentos tan importantes son mejor que las que tenía el Museo del Prado y he dicho antes que en San Pedro en esta zona he puesto este dibujo anterior en el que ahí vemos con el número 5 la ermita de Chinchilla esta ermita se destruye se derriba en el siglo XVII y se construye esta que es la iglesia de San Pedro de la Matilla una magnífica iglesia que es la iglesia del palacio en esta finca de los llanos también se hicieron acontecimientos importantes como la conocida reunión de los llanos de la derecha mi hermano de gracias pues ha escrito recientemente un libro en el que en esta finca que fue ocupada por la aviación en el aerodromo por la aviación republicana el estado mayor y aquí se encontraba la posición lérida se celebró en febrero de 1939 la conocida reunión de los llanos Albacete durante unos días fue capital de la república española de la segunda república aquí en esta reunión pues leanse el libro y verán como Casado y todos los jefes militares dan por perdida la guerra estamos en febrero y termina en abril bien restos de esta posición militar son estos refugios que se encuentran antiaéreos que se encuentran en la finca de los llanos voy a ir terminando señalando que este es el estado actual de esta de esa de los llanos y he empezado con una fotografía con dos fotografías y quiero terminar con otras dos hay que mencionar también a Miguel Panadero que hizo un magnífico estudio sobre la ciudad de Albacete pero concretado solamente delimitado a la ciudad y él nos dice o explica que el llano tuvo personalidad suficiente para atraer el poblamiento y sobre él se desarrolló un proceso de humanización del paisaje que culminaría en la urbanización con la creación de la ciudad de Albacete y dicho esto pues muchas gracias Vicente felicidades estábamos aquí las vecinas de de Silla y yo comentando bueno pues lo mucho que hemos aprendido de esta dígame Paco ahí sí ahí lo dejamos gracias era mi móvil que estaba en el suelo muchas gracias decíamos lo interesante que nos estaba resultando la conferencia todos los datos que has aportado ese resumen que imaginamos te ha costado muchísimo realizar porque con toda la información y conocimiento que tienes al respecto ha tenido que ser complicado así que muchísimas gracias y nos abres el apetito para asistir a numerosas conferencias tuyas y de y posteriores como la de Elvira Valero de la Rosa y la del coronel sí y además me vais a permitir una fe de ratas porque sí que es su delegado de defensa y se llama Miguel pero su apellido es de la torre y su segundo nombre Ángel Juan Espinosa es otro subdelegado y lo segundo un saludo para nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Vicente Rouco que sí que es cierto que me habían dicho al entrar que estaba pero yo bueno pues como periodista no me he fiado hasta que no lo he visto y una vez visto he indicado pues sí que sí que se saludo y un comentario también sobre la Laguna de la Acequión no sé si saben que en el Centro de Interpretación del Agua hay un depósito inmersivo que el otro día Miguel Lucas lo estuvo viendo en un reportaje que le hicieron para Televisión Española en la que se puede en la que se puede ver esa recreación inmersiva de la Laguna de la Acequión bueno dicho esto como se nota que trabajan en Agua de los dos los dos bueno dicho esto habría turno para alguna pregunta muy rápida muy rápida no sé si si quieren formularla alguna duda que se le sí dos bueno rápidas vaya buenas tardes papá teniendo en Albacete teniendo en Albacete una finca tan importante como a nadie se le ha ocurrido hacer visitas guiadas para los habitantes de Albacete es una propiedad particular y ahí con la iglesia hemos topado es decir si quieren yo he ido un montón de veces pero aunque sea la ermita las zonas los jardines o por fuera sí se han hecho intentos incluso de recuperar algunas de instalar allí una nueva ermita y tal pero es una finca particular y ahí no se puede decir nada es decir tienen sus escrituras tienen todo las adquirieron de la familia Larios del banco del banco hipotecario que es donde estaba esa finca hipotecada y ahí no se puede hacer nada es una propiedad privada y no puedes Es una buena pregunta y además sí que sería muy interesante Buenas tardes Vicente enhorabuena por la conferencia Gracias Miguel Yo quería hacerte una pregunta has hablado de los conventos que hubo en Los Llanos y en Albacete ¿qué importancia tuvieron los dos conventos para la evolución de la ciudad? Bueno vamos a ver gracias por la pregunta Miguel Ángel en la finca de Los Llanos hubo un convento de franciscanos descalzos que pertenecían a la provincia de San Juan Bautista de Valencia la provincia de San Juan Bautista de Valencia franciscana me refiero se extendía desde Castellón hasta Alliste bueno allí se funda este convento previa petición de las autoridades locales hoy día Albacete presume de tener el corte inglés en esta época se presumía de tener un convento o de tener muchos conventos y el ayuntamiento con buen criterio quería encontrar una orden en este sentido los franciscanos eran muy solicitados como otras órdenes religiosas te tengo que decir que este convento de Los Llanos tenía un hospicio en la calle de la Cava donde había una fábrica de sallales una fábrica de sallales donde se hacían todos los sallos de la custodia cuando se desamortiza se intentó hacer un teatro en la calle de la Cava un teatro estuvieron a cargo del culto del Cristo de Saúco tenía una casa hospital en Peñas de San Pedro es decir que era un convento con un potencial económico muy grande pero en Albacete a su vez existía en la calle en lo que es hoy día la plaza en la esquina calle Zapateros con la plaza de Antonio Andújar del periodista Antonio Andújar antigua plaza de San Francisco ahí existe un convento cuyos cimientos aún se encuentran debajo de tierra y no sé si habéis oído hablar que cuando se desamortiza ahí se hace sirve de sede para el instituto de segunda enseñanza y como cuartel militar y hoy de vez en cuando en la prensa sale que los vecinos se quejan porque allí se oyen cosas raras que sepan que debajo están las sepulturas por eso pero cuando se establecen en los llanos los franciscanos de los llanos cuentan con la oposición de los observantes de Albacete y del el convento de San Agustín de Albacete que estaba donde está el palacio de justicia hoy día porque las limonas bueno ahora ya sí tenemos que que ir finalizando porque es casi 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 la hora vamos a pedir a nuestra coordinadora de cursos de la asociación a Reme Montoya que nos acompañe hoy en este escenario y a Vicente eso es si se puede quitar el micrófono para estar más cómodo que se coloquen los dos delante porque desde la asociación al vicepresidente de la asociación pero en este caso y en calidad de conferenciante le quieren hacer entrega de este detalle para agradecer su participación en el ciclo a ver es que como él ya tiene arbolito de alués pues el aceite de la sierra de Alcalá que bueno viene muy bien para regar sus ensaladas oro líquido oro líquido bueno solo solo les recordamos que regresamos el próximo lunes 6 de mayo con la conferencia de Javier López Galeacho Perona académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y presidente ya lo saben de Amite con una conferencia que lleva por título Azorín y Albacete siempre no se la pierdan les esperamos gracias gracias